hola la señores franceses por fin señores muchísima gente me lo estaba pidiendo pero por fin lo mangamos overwatch señores la vainita heavy está muy heavy esta vaina estaba jugando un poco antes de de hacer vídeo o algo de eso ahora que estoy level 20 tengo poco poco una cuanta mano que he jugado pero quería afinar un poco quería coger un poco el piso de esto porque todo el que me conoce sabe que yo no soy un jugador de shooter no acostumbro a jugar shooter y cosas así pero overwatch otra vainilla y nacen aquí yo grabé un gameplay y me cubre pila porque el personaje que yo más uso de jonrath que el señor jonkenstein que es el del evento de ahora de jalón y me encanta me tripea mucho el personaje control y está muy heavy grabé una manito ahí estoy tripeando un rato ya ustedes saben señores vamos con el viejo jonra a ver que es lo que yo dice y ese skin está muy bacana de jonkenstein me gusta vuelvo a ir porque tú nada más lo tienes que comprar todos los skins y todos los champions los champions son gratis y los skins te lo regalan en vaina en las cajitas son gratis y son gratis y se te deja estar con la lucha con la lucha con la lucha en ¡Viva! ¡Déjame del ajo! ¡Oh, shit! ¡I'm dead, I'm dead! ¡I'm so fucking dead! ¿Dónde rompe el mecha? ¡No! ¡Ay, sí, ya! ¿Qué es lo que ella dice? ¡Maltecito, maltecito! ¿Dónde iba? Yo lo estaba cerrando ya Menor Menor ¡Bravo! ¡Maltecito! ¡Diablo! Mira, me mató con la vaina esa con el pasivo Pero yo no sé por qué esas bombas quedaron tan cerca de mí, sí Es lo que dice Diego 76 76 maltecita oh mierda como así dónde están allá bueno bastión bueno bastión no 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 ==Mierda 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 == crackers == == == Diablo, ese ulti, loco. ¿Para con ese sendato de aquí? ¿Cómo ha capturado eso? ¿Cómo ha captado una real pelea en esta vuelta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime palo. ¡Ah, volate! En el aire, maniga. En el aire. ¿Qué? ¿Qué es lo del Shenyatta eso? ¿Qué? 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 Hay que hacerlo. Ay, el bastión fue allá. Ay, mi madre. Diablo. Ponte ese lambón hacia atrás. Para matar el bastión por lo menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a coger esta vaina, creo que es lo que ellos dicen Victory Motherfuckers GG, easy miga, easy Ya a ver quién fue el play of the game No soy yo pero El bastión de allí, imagino Mató como 4 gente Si, ya sabía que era ahí Mato yo el pendejo Y quien más mató, el diablo No pero El juego hizo llevar el equipo entero No pero No pero No pero No pero Adiós No pero